Hola amigos que tal Hace unos minutos realicé el proceso con iU Locker del desbloqueo de mi iPhone 14 Pro Max Y realmente fue bastante rápido Aproximadamente como 20 minutos Ya quedo libre, le pude poner mi cuenta Todo bien, gracias iU Locker Muchas gracias iU Lockers 100% garantizado Muchas gracias, quedo muy muy bien mi teléfono Lo recomiendo, 100% confiable Muchas gracias ¿Qué tal iU Lockers? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, nuevo video en el canal Nuevamente estamos con el tema de los desbloqueos Están saliendo todos, todos, todos los iPhone Si tú tienes un iPhone ahí que tenga algún tipo de bloqueo de referente a iCloud Se puede eliminar de raíz No importa cualquiera Por ejemplo, este es un 14 Pro Pum, listo Quedan literalmente en minutos También salió para el tema de los Apple Watch Si tú tienes un Apple Watch que sea GPS ¿Cómo puedo saber que es GPS? Te vas a la parte de atrás y aquí solo tiene que decir GPS Si dice la palabra LTE, no es posible Si solo dice GPS, sí se puede ¿Vale? Apple Watch, cualquier Apple Watch Quedan en minutos De 1 a 10 minutos el equipo ya está desbloqueado Para los iPhones Se hace mediante una aplicación Que se instala en tu computadora No importa si es Windows o Mac En las dos ya funciona Yo te paso la aplicación Te la instalo Leemos tu dispositivo Y pan, de 1 a 10 minutos está listo Esto es para cualquier parte del mundo Es un servicio que es totalmente remoto Como te digo, te pasamos lo que es una aplicación Simplemente vas a conectar tu dispositivo A que lo reconozca Lo registramos y listo Eso es todo El equipo tiene que estar ya restaurado En pantalla de Hello Y actualizado de preferencia Para que ya tengas la última versión Esto es de raíz Esto no es ningún bypass Esto se elimina totalmente Ya en la página de Apple Quedará como off Ya tú podrás restaurar Y actualizar sin ningún inconveniente Recuerda, esto es solo para quitar iCloud Se quita de raíz ¿Vale? Ahora Los pagos Los pagos si eres en México Puede ser transferencia Y si eres fuera de México Tiene que ser por medio de la página de Binance ¿Vale? Aquí te vas a Binance.com Binance.com Y aquí vas a poder Hacer lo que es La compra de criptomonedas Y eso Si eres de México Transferencia no de bronca Si eres por Binance Yo te guío paso a paso Ahora sí que es muy muy sencillo Ahora Los costos Los costos Te puedo hacer un pequeño descuento De 10, 15 dólares Sobre esta lista Y bueno Ahora sí que Aquí te pongo la lista Más o menos Para que veas cuánto cuestan Se puede desde el 7 Hasta el 14 Pro Max Aquí le voy a dejar un poco Para que la leas Y en Apple Watch Aquí está la lista de precios Esta es para los serie 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Recuerda Estos tienen que ser solo GPS Las iPads Que son modelo Wi-Fi También se puede Búscalo a través De lo que es tu modelo El modelo lo encuentras En la parte de atrás De tu iPad ¿Vale? Esto es de raíz Como te digo Antes tenían que enviar El Apple Watch Para yo realizar el proceso Y solo se podían Del serie 1 al 3 Ahora Se pueden del 1 al 8 Totalmente remoto Solo con el número de serie ¿Vale? Y pues bueno Anímate ahora sí que Echan de a tus dispositivos Dale vida Si te encontraste uno de esos Y lo tienes ahí arrombado Pues la verdad es que Quieras o no Con el tiempo Se va devaluando más Y más Y más Tu dispositivo Si lo echas a andar Pues ya lo vas a poder disfrutar Y o vender Y pues ya recuperas Un poquito de lanita ¿Vale? Pues ahora sí que ¿Qué más quieres? Única forma de contacto Es aquí en Telegram Te dejo bajo mi contacto En Telegram No hay otro contacto No tengo Facebook No tengo Whatsapp Únicamente forma de contacto Es por Telegram ¿Vale? Porque si me han llegado Varias personas que dicen Ah es que me contactaron Desde Facebook No, no, no No hagan caso Directamente al Telegram Aquí abajo del video Voy a dejar el link Para que puedan darle click Y directamente conmigo Y pues bueno Eso es todo amigos Somos Iron Lockers Llevamos ya más de 7 años Haciendo videos Ya tenemos 200 200 mil suscriptores Y pues aquí seguimos Ahora sí que puedes ver aquí Todos los videos Que hemos realizado Y pues bueno Si te interesa el servicio Ponte en contacto con nosotros Aquí te dejo el Telegram Y dale Ahora sí que a liberar los equipos Ya salen Salen porque salen Es 100% la eliminación De iCloud En estos dispositivos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima